Música Que tal amigos muy buenos días Aquí saludándolos una vez más En otra aventura de pesca Amigos, iniciamos Todavía no hacemos esto que estamos haciendo Que es la introducción de saludarlos Cuando mi hijo probando y calibrando su carrete Con un Rapala Skitter Pop Que es una ratita Sacó un pargo de casi 3 kilos Amigos, ahorita lo voy a meter en el video Para que los puedan ver Vamos a darles amigos muy buen inicio de mañana Ya le han tirado en varias ocasiones Varios abollones Parece que está en punto de tiro En lo que viene siendo el manglar Al manglar le faltan una cuarta Para que ya llegue al límite Pero no pasa de ahí Este día no hincha la marea aparentemente Vamos a darles amigos Vamos a correr hacia el punto que creemos Nosotros que los podemos encontrar Y les pasamos toda la información amigos Felices pesca Vean nada más amigos Otro pargo Igualito amigos Igualito que el anterior Mismo Curricán Nada más diferente estero Que chulada Que chulada Que podemos dar bastante rápido Podemos bajarle la velocidad Podemos dejarlos ahí Hacer un alto En un segundo Y traernos los calmados La velocidad del paciente Amigos Nos la va a decir El propio animal El propio Pardo El robalo Nos van a decir A qué velocidad Quieren Ahí tienen la captura Más bonito Aquí lo venimos grabando Ya salió del manglar No me aflojes la línea Creo que es un bichi Ahí lo agarró Otro pargo Este está bastante pequeño El que traes ahí Es un bichi Sí, ya sé Ya lo vi Nada que renegar Parece que este también es bichi Aquí andan Buenos pargos Cuidado hijo Con los bichis No dejan de brincar Son muy Muy bien Tendido Esta más Gandallón Sí, sí Pero Hasta que hacen Como que Como que en el caso Cuando uno empiezan Ya no Está aquí leero Pero Sentí que se desgarró Un poquito Pero normalmente Se lo tragan Todo Estos Estos Curricanes ¿Qué? Está enorme ¿Sí? Está enorme Ah, caray Y lo traigo de abajo Mira Está al 3 kilos Como uno Pasadito No, no le quiero exagerar No, sí está Sí Un 800 Más o menos Oh, sí Se enganchó bien Pero ¿Viste dónde te dije Hijo? En el arbolito ahí Ahí puede haber uno Qué bueno está El pargo Este que va En este Medio agua Amigos El de GEDON Bueno Vamos a otro punto Ahí está Qué bárbaro Qué buen pargo Hijo Qué bonita captura Va el segundo Hijo Qué bárbaro Felicidades Campeón Sí ¡Gracias! Amigos ¡Gracias! 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 Gracias.